5 Lamps, 7 Characters y Tons of New Rewards Operation 5 of the Storm para la futura operación de Gears que va a ser este próximo 17 de noviembre banda así que vamos a desmenuzar poco a poquito en este vídeo lo que trae esta operación venga banda vamos a empezar con lo que mucha gente tenía dudas de cuáles podrían ser así es banda me refiero a los mapas para la siguiente operación de gris nos dice que nos va a dar cinco mapas en esta operación de los cuales nos muestran tres imágenes en la primera imagen banda que vendría siendo el primer mapa podremos podemos ver una parte de impulsión y una escena un poco tétrica la verdad me gusta la habitación que se ve en ese mapa o en esa parte del mapa banda con un poquito de impulsión que se para allá arriba colgando la verdad no se ve tan mal obviamente será cuestión de probar estos mapas pero para hacer este del primero que nos muestran la verdad esta imagen no está nada mal el segundo mapa banda tal vez muy poca gente lo recuerde ya que ya lo habíamos visto pero no como tal como está en esta imagen sino que de colisión hace algún hace unos meses posteo en su twitter una imagen la cual nos preguntaban si sabíamos que mapas eran los de la imagen en esos 5 de esos 5 mapas la comunidad acertó 4 ya que había un icono en el cual no se sabía que mapa era no se parecía a ninguno banda entonces esa imagen vendría siendo este mapa bandita la verdad no se ve tan mal no sé qué nombre tendría pero la verdad no se ve tan mal el mapa banda tiene escaleras por ambos lados se ve que la parte de arriba es amplia no sé si sea la única manera de subir al segundo nivel pero se ve muy bien este hermosísimo mapa este vendría siendo el segundo mapa que viene en este tráiler y el tercer mapa que nos muestra de colisión a la tercera imagen que muestra de colisión en este tráiler de los cinco mapas que nos mencionan que nos vas a nadar banda es algo y es un mapa que yo creo que toda la comunidad la esperaba o la comunidad veterana más que nada que ha jugado desde seguir software des anteriores desde la primera teología así es banda me refiero al mapa de río la verdad banda algo que yo creo que muchísima bandita quería muchísima bandita esperaba que en algún momento saliera este hermosísimo mapa obviamente ahí al ver esta imagen a la derecha se ve una casa un poco diferente a lo normal porque obviamente se tiene que acomodar todo y que se sienta de girso 4 5 que se sienta de verdad que este mapa pertenece a girso 4 5 sabemos que es de girso 4 2 van a ver es un mapa muy increíble que la comunidad esperaba así que vanita que nos queda para poder jugar en el viejo y poderosísimo río banda prácticamente nada lo siguiente banda que nos muestran son los personajes bandas y es nuestros queridísimos personajes que van a venir en la siguiente operación empezamos con el poderosísimo thai ese poderosísimo thai calizo que lógicamente se peleó con scores y como debe de ser banda scores también viene para la siguiente operación y ahí vamos dos bandas también viene nuestro poderosísimo y quererísimo dice banda ya saben es el viejo digital que mucha bandita le agrada como es también tenemos a un personaje queridísimo el cual ya hacía falta estoy hablando de más y nada menos que de ania es romana también viene a nuestro a la siguiente operación eso por el lado de los humanos sin contar a scores y del lado de los su árbol de alejambre también viene el drone lambert el terror lambert y un nuevo la red banda eso se vendría siendo los siete personajes obviamente sin contar a que días cuando obtenemos por jugar el capítulo 1 de la campaña de girso 4 3 así que prácticamente van vendría siendo esos siete personajes lo repito rapidísimo thai ania y si discos de ron lambert terror lambert y un nuevo la verdad eso tenía siendo los personajes para la próxima operación de igual manera banda nos mencionan que como en todas las operaciones vamos a tener variantes de personajes para todos como aquí podemos estar viendo que tenemos a ver de girso 4 judgment y una variante nueva para clayton cada una banda así que como debe ser vamos a tener variantes para todos nuestros personajes para los nuevos personajes y para los personajes que vayan saliendo a futuro también mencionan un poco de horda banda pero eso ya habían hablado a lo largo de esta operación que viene siendo la 4 han estado hablando que en el apartado de horda le van a deslindar o desligar los las habilidades a los personajes esto que quiere decir que los personajes ya no van a estar atados a una habilidad sin embargo ahora vas a poder escoger tu personaje el que tú quieras y ya después vas a poder seleccionar tu habilidad así que para los fanáticos de horda creo que esto viene siendo una muy buena idea por parte del estudio desde con eso bueno banda y éste vendría siendo todo lo que trae este mini trailer de la operación 5 llamado holo esto que vendría siendo tormenta hueca pero mucha banda lo está llamando tormenta en la hondonada así que se escucha mejor vamos a dejar de tormenta en la hondonada prácticamente en resumen banda son 5 mapas nos muestran 3 son 7 personajes sin contar que el día vendría siendo 8 tenemos variantes de personajes como debe ser todas las operaciones y de igual manera va a haber cambios en horda esto viene siendo los primeros destellos banda que nos trae de colisión para la siguiente operación recuerden que esta operación inicia el martes 17 de noviembre déjame que aguas en los comentarios qué mapas que esperas que sean los otros dos que nos faltan qué personajes te gustaría que saliesen a futuro a ver si sacan algo a mediados de la operación humana pero bueno estoy haciendo todo por mi parte nos estamos viendo en un próximo directo o vídeo deja tus comentarios debajo nos está leyendo yo soy la quiz y sin más que decir recuerda cúbrete o muere chao 5 maps 7 characters and tons of new rewards operation 5 of the storm